Sobre la papa Es todo A darle Ya vamos a darle Ya es tarde Vamos a poner primero que nada Antes que todo La de siempre La mantequita de puerco La mantequita de puerco Con poquito nomás Ahora sí porque Esta no ocupa mucho Acuérdate No ¿Qué se va a aventar? Chavalones Unos huevos al disco Al disco Algo fácil va Estos son los discos Unas tortillas rellenas entonces ¿En qué te voy a ayudar? Van a ir como las gorditas Sí Órale Que te despegue la Esta nos la hizo la mujer Esta es la mañanita ¿Son las del lonche? Son las del lonche Papá te voy a ir echando La salsa para que estén calentando ¿Cómo le hacemos? Primero esto Para echarle el huevo Y después la salsa ¿No? ¿Cómo le hacen ustedes? Primero la salsa Para que se caliente con el huevo Sí Ah pero voy a ir echando la salsa Para que se caliente entonces ¿Qué le va a echar compa A la salsa Un puré Un puré Porque el puré es el que viene bien condimentado Y una salsa de pata A ver ahí va Se prendió Se prendió Ahí se le echa el puré Para que se apague Se apagó ya Un puré Una salsa de pata ahora Y si le falta le echamos más Ah ya trae Ya trae Y la salsa de pata Y la salsa de pata Son rebotitas Son los Los latidos ¿Cómo van a ahogarnos? No ¿Pues van a ser ahogados? Pues si no sabes Medio ahogaditos Ya está A ver compacuate Si pudo con las tajar Parece que sí Estaba ir metiendo ¿Quieres un plato o qué? O así me arrojó Si donde Ya quieran Le echas el huevito Ahorita aquí adentro Se lo van a meter Miren Ah Órale A ver Vamos a ver Lo invento de compacuate Porque se le avienta El cienón El viejón Ah lo voy a echar en el vaso Si porque así lo puedo Un huevito Quiero ver cómo lo hace Ve yo también ¿Y si se va a coser? Ay ave Tienes que Me dejamos a cuate Si no ¿Pero cuánto vas a hacer cuate? Pues Trajemos 15 Dos Dos Y once Mire ¿Y ocuparás que le eche la salsa caliente Y encima? Si Ve que si A bañarlos A bañarlos Para que le entre También lo caliente Por encima del huevito Y se haga más bueno Para que se cueste bien El huevito Y ya que huevo Y no vas a ir haciendo Otro por mientras Cabrón Si si caben Vá a compadre Si no hacemos Que quede Puedo colar el problema Hace mucha lumbre Se va a resecar la salsa Se va a resecar la salsa La vamos a sacar Bondeña Vamos a hacer para acá Para que no hume ¿Qué es Copacuá? ¿Te va a hacer más? Si no Andale Eres nomás Porque yo también como Oye Y se ve también Que se ha hecho un huevito Estrellado ahí arriba Después ¿No? Yo que si ¿Le calabas con uno? A ver Echa uno así ¿Cómo se lo está arribita? Que no se salga Que no se salga Ahí va Ahí va chavales Un rico desayuno ¿Para qué? Para amarrarla Para amarrarla ¿Qué? ¿No le echaste sal Ni pimienta? Aquí va ya ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Van ve? Y salecita Y salecita No vale tantita Que se puse el huevo bien Que quede listo ¿Van hoy picando qué? Ya la Las hojitas Las hojitas Entira Ahora le tocó el desayuno Compa Cuatro Ahora me tocó En la casa no me quedó Pero pues vinimos a desayunar aquí A gusto Ya teníamos rato que no veníamos Pero era así Ya está limpio Para hacer varias comidas ¿Ya las ha probado estas compadres? Son una chulada Y la gente se le voy a pegar Y ahorita Porque el cuate está viendo lentón Lo decora el desayuno Con pacuates Así me enseñaron Ya se lo tuvo que hacer La rellenita esta Qué buena son A ver parta una Para mirar todo lo que traen adentro Esto si es relleno Esta si viene rellena Va a querer una por mientras Dicen que cuando uno queda bien lleno Con una galleta Se desenpanza Es cierto? Lo dulce Lo dulce es bueno Para el desenpanza Sí, pero pues tampoco Comerse Ahora va a esto Yo me voy Sí, está muy bueno Voy a dejar ese palito Para que me llene Cuate no va a estar Para picar el cilantro Somos de campo Somos de campo Que no se complique La raza Sí Está con papá Al cien Ahí ya huele bonito Y si se está cociendo el huevo Sí Si va Ahorita que esté Son como los huevos ahogados Así son Pero en salsa Los huevos ahogados Son de qué? En salsa En salsa que uno gusta Pero así son Nada más que sin la tortilla Ah en salsa pura Si uno los parte dentro de la salsa Y ya se les deja cocer dentro de la salsa Hay un ingrediente Cuáles cuate que te hace falta Porque si no No va a estar ¿Cuál? Ahora ni se le acabó La luna ¿La cola doble? Que le quito Estamos de mal Ahí va a agarrar Con poco de noche No se desespera ¿Qué es más chingada? ¿Quieres? ¡Ay! Qué buen desayuno Se van a aventar Ah El quesito ¿Qué es más chingada? ¿Qué es más chingada? ¿Vamos a echarle una? Aquí mira Aquí arriba Que no te tengo la mano Aquí soy completo Mire No pesco el 4 No ponemos que Se quede ¿Qué es más chingada? Se quede Esto es el mal Se quede Es 4 Porque se le Se le antojó Con más queso Con menos Esto es el mal Esto es el mal sabes que lo que no traemos es tapadera pero si yo creo que se ocuparía para que se requiere el queso la lumbre es fuerte ya van a ver cómo va a quedar voy a estar hirviendo mire chulava la diferencia como se mira aquí en el lugar se fueron las milpas ahí está ya el corazón agrícola de méxico puro maíz para las áscarías tenemos que apoyar también nuestras agricultoras porque si es mucho lo que le trabaja y un trabajo honrado y honesto que a lo mejor y no deja mucho pero pero saca el sustento de muchas familias de aquí la región que es un poco antes se reventó también ahí está el que no aguanta soy yo yo ayer te serví te hice todo a cual quieres este este es y también vamos a tener que de mejorista porque no lo vamos a hacer con uno pero era nomás para que miraran como como queda y este debe de reventar y que machín se mira como un chilaquil esto es y van para la paz lo voy a tocar porque no más que me mata está en caliente espérese un poquito que me enfríe el queso con un poco a té no quiere que le echa el queso y el queso que bueno es para para la comida porfa cuanto está caliente si se calientan estos platitos es usted cree que voy a dejar esto cual lo que le queda a las tapaderas que lo que dicen que no debe comer del sartén uno que es lo que superstición que no te casas no te casas con un reajón me ha cajado ahí comen el sartén hubiera supido y de cuando había comido el sartén mira que hubiera supido y de cuando había comido el sartén para no casarte no se dice supido se dice sabido se dice sabido del gordo el compagordo no fue el que nos dio los tres y el fuego ahí está compagordo mire pura calidad que andamos en el desayuno un salido de calidad esto y para que llegue con pasos la vamos a hacer para que los pruebes y como corre el aire más y se antoja un bañito un día que está dando mucha calor ahí está ahí sale si cabe si cabe si cabe si cabe ahí en el canalito no hombre ya está fresca el agua más al mediodía cuando está casi a 40 grados ahorita el calor hoy estamos chablonas nosotros la vamos a ir porque para preparar más y ahorita viene compatoro para hacerle un desayuno unas visitas vienen y vamos a hacerle ahí estamos a la orden que buen desayuno aventaron recomendable está rico y fácil ahí estamos